Los Mockers Los Mockers Los Mockers El proyecto surge de... ¿Cómo decirte? Como que fue una historia que teníamos casi olvidada, pero a lo largo del tiempo han surgido reediciones en Uruguay, en Europa, en Suecia, en España, en Estados Unidos y nos encontramos con que mucho tiempo después hay toda una nueva generación que ha encontrado algo interesante en Los Mockers y eso nos animó a reunirnos para celebrar el 40 aniversario de aquel primer disco y grabar unos temas nuevos. Entonces, estuvimos componiendo, preparando el material durante un año y nos reunimos finalmente en España, donde vivo yo y tengo un estudio. Digo, nos reunimos porque Los Mockers vivimos desparramados por medio mundo, el cantante vive en Suiza, el bajista vive en la isla de Lanzarote, Jorge en Argentina, yo en España, Jorge viajó, nos reunimos todos y en el poquito tiempo que tuvimos llegamos a grabar cinco canciones nuevas. Y para completar el disco pensamos en agrupar una serie de covers que habían hecho otras bandas más recientes, actuales y menos actuales, de nuestras canciones antiguas. Hay una que data del año 94 de Los Chicos Eléctricos que nos impresionó mucho, que es una versión muy imaginativa, una versión muy potente de una balada muy tierna que teníamos en el primer disco con guitarra criolla, sin batería ni bajo. Y corrimos la voz y nos llegaron cantidad de aportaciones de diferentes países e incluimos nueve de ellas en este disco porque físicamente ya no cabía más y las que no están en el disco físico forman parte del proyecto igualmente y se pueden escuchar y se pueden descargar en la web de losmockers.com. ¡Gracias! Contento, feliz de presentar este CD nuevo de Los Mockers que mucha gente estaba esperando que hiciéramos algo de esto para tenerlo como recuerdo. Y esta es una evolución que debemos hacer a todo el público fan de Los Mockers que nos siguen durante tantos años. No fue fácil lograrlo, pero bueno, tomando el tiempo necesario para poder producirlo como corresponde, con buen sonido. Esto se lo demos a gente que ha colaborado como Jorge Explosión de IJOM con un estudio maravilloso, analógico. La tenacidad de Esteban, por supuesto. Así que feliz de haber parido hoy este CD y contento de ofrecérselo a todo el público uruguayo como trimicia. Así que bueno. Yo la verdad que estoy muy feliz de haber podido lograr con Esteban y con todos mis compañeros este CD. Falta una persona indudablemente que está reflejada en la carátula de este CD. Sí, la gente no lo sabe y recién lo hablamos con Esteban. Acá hay varios cuadraditos, hay cuatro. El que falta... Los cuatro sobrevivientes y uno que se nos fue en los años 70, que es el... Alberto Frengedo, a cual también hacemos parte de este hermoso... Esta hermosa entrega que tratamos de lograr para que la gente pueda disfrutar otra vez de la música de Los Mockers. Otra cosa más no puedo decir. Bueno, es que era presente en el disco de Los Mockers, entre otras cosas. Pueden obtenerlas mediante el sorteo en nuestro perfil de Facebook. Y también pueden ver este programa y toda la promoción del canal en www.canal20.com.u. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en 7 días en una nueva edición de El Lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!